El balance es muy bueno porque lo que dijimos que es un ícono en Rivera después de esta primera presentación del Observatorio Económico con pocos datos al principio porque fueron un porcentaje chico de empresarios que contestaron las encuestas, pero todo comienzo tiene su particularidad y su dificultad. Pero como dijimos hoy, el Observatorio nos va a traer a todos los riberenses una trazabilidad de cómo está Rivera en la parte comercial, en la parte de empleos, en todos los rubros, entonces es fundamental que todos pongamos un poquito de cada uno, cada empresario, dentro de seis meses vamos a hacer la segunda encuesta y es fundamental que todos puedan aportar porque nos va a servir para los sucesivos años tener la realidad de la parte económica de Rivera, pero no solo para el empresario, porque la realidad también va a saber de cómo estamos en el trabajo, qué sector es el que le falta darle un poquito de ayuda en tal rubro, porque es la parte, se toma el comerciante, pero se toma también a la industria, se toma el transporte, o sea, son varios rubros, a la ganadería, a la agricultura, son muchos rubros que se toman, entonces es fundamental que podamos todos aportar un poquitito de lo que es la empresa, nada más que es eso. ¿Qué números podemos destacar o de relevancia, digamos, en esta primera presentación, en este primer contacto? No, los rubros relevantes, es lo lamentable por la pandemia, la cantidad de desempleo, la cantidad de gente en el seguro, y Rivera en sí, en relación al país, no está tan, en rubro de desempleo, no está tan alto como el resto del país, por un lado, es lo negativo, y por el otro lado, Rivera, dentro del país, es un rubro que estamos muy bien. El tema del servicio, que nos caracterizamos también por eso, hoy cómo se mantiene, digamos, esa mirada desde afuera hacia lo que es Rivera. Y yo te diría que, si mirás hacia otros departamentos, estamos muy bien. En Rivera, en el servicio, es más turístico, o sea, depende del turista, por toda la cantidad de empleo, es en los free shot. El resto de las empresas siempre estamos colaborando y apoyando, pero el rubro grande es en los free shot y depende del turista. Y en este momento, dentro de todas las bajas, igual estamos, te diría que bien. ¿Qué es lo que nos gusta?